Hola, bienvenido a mi cocina. Hoy les tengo una receta bien sabrosa. Vamos a estar cocinando con los portabelos hongos o mushrooms en inglés y estos son maravillosos especialmente para las personas que están perdiendo, que quieren perder peso porque cada capa o cada hongo contiene 33 calorías solamente y tienen mucho hierro, tienen mucha fibra y antioxidantes. Hoy los vamos a estar preparando en el grill eléctrico. Me encanta mi grill eléctrico porque cocina todo rápido y bien sabroso. Esta receta va a contener aceite de uva, vinagre balsámico, la sal del mar, cebolla y ajo y es así de simple. Primero vamos a preparar la marinada y le vamos a dejar los hongos una hora que estén ahí adentro la marinada para que puedan absorber todos esos sabores bien sabrosos y después lo vamos a cocinar en el grill eléctrico por aproximadamente de 8 a 10 minutos. Vamos a combinar. Aquí tenemos la mitad de una cebolla blanca y la vamos a cortar en pedacitos. Siempre me encanta añadir los vegetales aromáticos que incluyen la cebolla y el ajo por muchas razones. Una de ellas que están llenos de sabor, tienen mucho sabor, les da mucho sabor sin calorías a la comida, a los vegetales, a las carnes, al tofu. Por esta razón es importante siempre incorporar la cebolla y el ajo. Y aquí estamos incorporando aproximadamente media cebolla grande. Es importante que lo corten en trocitos pequeños. Excelente. Y ahora vamos a incorporarlos todos aquí adentro. Acá le vamos a añadir 4 dientes de ajo. El ajo es maravilloso. Sabían ustedes que el ajo es un antibiótico natural. Se ha usado por mucho tiempo para ayudar a las personas que están sufriendo de gripe, problemas de la garganta. De verdad que el ajo es maravilloso. Y aparte huele bien sabroso y le da un sabor a la comida excelente sin calorías. Asegúrese, especialmente si estamos tratando de perder peso, queremos añadir ajo y cebolla a nuestros vegetales para darle mucho sabor. Ahora, aquí tenemos ya la mitad de la cebolla grande, 4 dientes de ajo. Y le vamos a poner ahora aproximadamente un cuarto taza de aceite de uva. O pueden usar aceite de oliva también. Y vamos a añadir 4 cucharadas de vinagre balsámico. 1, 2, 3 y 4. Excelente. Se pueden dar cuenta que lo estoy midiendo a ojo. Bien practica esta receta. Y una cucharadita de la sal del bar. Ok, ahora vamos a remover, a remover todo esto junto. A mezclarlo junto. Mmm, huele bien sabroso. Ok, ahí tenemos la marinada preparada. Ya yo había limpiado estos protabelos hongos. Solamente le voy a quitar el tallo. Esta parte se la debemos eliminar. Y podemos dejarle esta parte, las gills. Y así de simple es la receta. Y vamos a ponerle por arriba toda esta marinada bien sabrosa a estos portabelos. Van a quedar tan sabrosos. Con toda esta cebolla a ajo. La sal del mar. Y el vinagre balsámico. Asegúrense de ponerle toda la marinada alrededor de todos los honguitos. Ok, perfecto. Y lo vamos a dejar así por una hora para que se marineren, que tomen bien el sabor de la marinada. Y van a saber bien sabrosos. Volvemos en unos... Bueno, vamos a volver en una hora. Ya ha pasado una hora que estos portabelos mushrooms o hongos han estado en la marinada. Lo vamos a poner ahora a asar en el grill eléctrico. Si ustedes no tienen tiempo para esperar una hora, pueden simplemente dejarlos en la marinada por unos 10 minutos. Y van a saber igual de sabrosos. Ok, si ya tengo el grill eléctrico calentado, precalentado, le voy a poner un poquito de spray de aceite de oliva. Esto solamente es para que no se vayan a pegar. Voy a poner un poquito acá arriba también. Entonces vamos a colocarlos y vamos a cocinarlos por unos 8 a 10 minutos. Recuerden, cada capa de estos portabelos tienen solamente 33 calorías. Pueden comerse hasta dos de estas capas con un buen plato de lechuga con tomates. Pueden ponerle pepino, pimentones. Le va a encantar esta receta bien práctica. Ok, listos. Ahora lo vamos a dejar cocinar por unos 8 a 10 minutos y van a quedar perfectos. Recuerden, cuando queremos perder peso es muy importante consumir mucha lechuga, mucha verdura, muchos vegetales. La razón es que cuando comemos vegetales estamos recibiendo mucha fibra. La fibra nos ayuda a limpiar el cuerpo, a sacar la grata internamente. Pero también la fibra nos ayuda a sentirnos satisfechos. Al comer mucha ensalada, muchas lechugas, vamos a sentirnos como menos hambre, satisfechos por más tiempo. Muy importante, con la última dieta, que los pacientes coman de 2 tazas, perdón, de vegetales al mediodía más la lechuga y en la tarde de nuevo 2 tazas de vegetales y la lechuga. Queremos llenar ese cuerpo de fibra para poder sacar la grasa de una manera saludable y rápida. Ok, eso ya vamos a dejarlos aquí, a ver cómo saben. Ya ha pasado 5 minutos y mi cocina huele sabrosísima. Puedo oler la cebolla, el ajo, wow, huele bien rico. Y estos cortaveros mushrooms están casi listos. Les faltan unos 3 minutitos más. Muy bien, ya ha pasado 8 minutos y ya están listos los cortaveros hongos. Están todos caramelizados. Maravillosos, sabrosos. Les va a encantar esta receta. Recuerden, el portavelo, cada capa o cada portavelo tiene 33 calorías solamente. Tiene mucha fibra, antioxidantes y hierro. Y es maravilloso para cuando queremos perder peso, comer algo saludable, que tenga mucho sabor. Los hongos tienen un sabor especial, lo llaman humano. Y es un sabor bien diferente, es bien especial. Y por eso me encantan los portavelos. Espero que les guste mucho esta receta. Recuerden suscribirse al canal aquí en YouTube y comparten este canal con su familia y amistades. Muchas gracias y feliz día. Chao. Un saludo. Allergues. Pero, graciasles.